Bueno, este es el modelo, es un modelo en modo de andador, es un modelo de andador de aluminio que tiene una particularidad, tiene 6 ruedas, tiene frenos en las patas traseras, acá tiene como estos dos regatones de goma, que la persona cuando lo está utilizando y apoya un poco el peso en la parte trasera se frena, tiene esa facilidad de frenarse ahí, cuando apoya las patas traseras, además de tener dos juegos de ruedas traseros que le dan buena estabilidad, también tiene regulación en altura de las patas, tanto de las patas como de las manejas de empuje, cuenta también con un canastito, con asiento, con respaldo que se puede rebatir, la persona se puede sentar sin problema, es seguro, pero una es que se sienta, el peso hace que las patas traseras hagan de tope y se frene, después está acá sentada sin problema, se para y si después el andador lo quiere plegar, sencillamente lo pliega y lo puede llevar sin problema.